Colocan primera piedra de edificio consistorial de Santa Cruz. Con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, se realizó la ceremonia que marca el inicio de una construcción de 3.440 millones de pesos provistos por la Subdere. El proyecto, que busca levantar una innovadora edificación de 3.500 metros cuadrados, pretende cambiarle la cara al sector céntrico de la comuna. El edificio va a mantener la fachada antigua, que teníamos antes 1.600, 1.700 metros cuadrados. Vamos a tener prácticamente el doble, porque queremos que todos los servicios se entreguen acá. Se ha trabajado fuertemente en ir recuperando lo que son los municipios, en ir recuperando también edificios patrimoniales de instituciones sin fines de lucro, como han sido distintas iglesias que han calificado dentro de esta tipología. Estamos en condiciones hoy día de colocar la primera piedra y dentro de 12, 15 meses más, si Dios así lo quiere, vamos a estar entregando nuevamente a la comunidad un edificio que miro aquí en el diseño y veo que articula súper bien dos estilos. Por lo que veo aquí, vamos a verlo con más detalle, creo que se ha cumplido el objetivo en el diseño y vamos a tener un edificio que por una parte respeta el entorno arquitectónico y patrimonial tan rico de Colchagua y por otra parte da funcionalidad y permite que tanto los trabajadores y los funcionarios, ¿no es cierto?, como los vecinos sean bien atendidos y estén en buenas condiciones. La histórica casa que albergó al gobierno comunal y que fuera cuna del ilustre patriota doctor Nicolás Palacios Navarro y que cayó arrasada por el terremoto del 27 de febrero del año 2010, renace de sus ruinas manteniendo no solo su estilo arquitectónico, sino el espíritu de una construcción histórica vinculada a la historia y presente de la comunidad santacuzar. Gracias.